Y vamos a hacer este fortalecimiento para eliminar la ansiedad, para eliminar los miedos, incluso el estrés, la depresión. Si estás pasando por un momento así en tu vida, pues escucha esto las veces que quieras, las veces que sea necesario y te aseguro que vas a empezar a experimentar mejoría. ¿De acuerdo? Vamos a empezarnos a fortalecer y vamos a fortalecernos para estar sin mente, vacíos, sin experiencias negativas espirituales, sin emociones debilitantes. Y enviamos la mente, todas las experiencias negativas espirituales, todas las experiencias de este tiempo y espacio, todas las experiencias negativas y todas las emociones debilitantes. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, deusano, energía y materia oscura del universo. Vamos a empezar a fortalecer nuestra línea media y fortalecemos cerebro, médula espinal, sacro, coxis y la cola energética. Integramos la cola energética a nuestra línea media y tensamos la médula espinal. Hacemos que esa tensión sea automática y que sea permanente. Aumentamos la energía en el sistema nervioso central para eliminar cualquier depresión. Empezamos a borrar todas las debilidades que vienen de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices. Los fortalecemos para que trabajen juntos y separados. Ahora vamos a empezar a recuperar nuestra neutralidad. Y vamos a aumentar los neutrones. Y nivelamos neutrones, protones, electrones. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos, neutrales. Para saber, para no saber, para creer, para no creer. Y nos fortalecemos para que nada nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite. Si sientes ansiedad en este momento, vamos a eliminar todo el exceso de mente. Y vamos a enviar todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Nos vamos a fortalecer para que no nos debilite la mente de otras personas. Y nos fortalecemos para que no nos debilite el futuro. Fortalecemos toda la línea del tiempo, presente, pasado, futuro. Y borramos todas las debilidades del pasado. Y todo su efecto negativo acumulado. Y vamos a fortalecer para que estas debilidades del pasado no nos sigan debilitando en el futuro. Lo hacemos al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Vamos a eliminar todos los karmas, directos, indirectos, parcialmente indirectos, las limitaciones, los miedos y las fobias. Eliminamos todas las experiencias negativas, todos los eventos traumáticos que hemos tenido que ahora nos generan miedo. Esta vida de nuestras vidas pasadas. Eliminamos todas las memorias de otras vidas, de todos los eventos traumáticos que tuvimos, de todas las experiencias negativas. Y nos fortalecemos para liberar, proteger, independizar y soltar todas las memorias, residuos, remanentes y huellas. Y eliminamos múltiples personalidades que están causándonos un efecto negativo. Que nos generan miedo, que nos generan ansiedad, depresión, estrés. Nos enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos. Y eliminamos múltiples personalidades, ataduras espirituales. Energías de votos, de promesas, juramentos, incluso de hechizos, de embrujos. Y cualquier energía que nos esté causando un bloqueo, que nos esté causando un efecto negativo. Y todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas, espirituales. Y millones de desigualdades, desnivelaciones, causas, fuentes, razones que están causando un efecto negativo. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Vamos a aumentar la velocidad de la percepción. Más allá de la velocidad de la luz para que puedas percibir los cambios desde este momento. Tensamos todas nuestras partículas cuánticas y fortalecemos para que apoyen a nuestra línea media a recibir los cambios. Nos ponemos fuertes para recibir y fuertes para los cambios. Ahora vamos a eliminar todas las emociones que nos debilitan. Todas las emociones que nos causan estrés, ansiedad. Todas las emociones que se detonan con ciertos miedos, con ciertas experiencias. Y eliminamos todos los juicios. La crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperanza, la tristeza, las lágrimas contenidas. Y millones de emociones, sensaciones y reacciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito. Seguimos aumentando la energía en el sistema nervioso central y aumentamos la producción, absorpción y transporte de todos los neurotransmisores hacia las partículas cuánticas. Eliminamos todas las influencias que te debilitan. Las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia negativa de los números, la influencia del colectivo humano con estrés, con ansiedad y con miedos. Y nos seguimos fortaleciendo para que no nos debilite la mente de otras personas, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios. Nos fortalecemos para que no nos debiliten nuestros ancestros. Y ahora vamos a fortalecernos para amor propio, para aceptación, para reconocimiento y nos fortalecemos para felicidad incondicional, para reír, para los buenos ratos, para la dicha, para el compartir, para la existencia. Para estar en un estado de neutralidad perfecta, para estar en un estado de calma, de tranquilidad, con mayor paz interior. Fuerte para perdonar y para ser perdonados. Y nos fortalecemos para reconocimiento, para respeto mutuo, para aceptación. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas, que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción. Y eliminamos todas las estrategias erróneas que ocupamos y nos debilitan. Las hacemos igual a cero menos infinito. Y lo hacemos al cien por ciento del tiempo y tiempo infinito. Nos fortalecemos para aceptarnos a nosotros mismos, para amor propio, para aceptar nuestros propios defectos, para aceptar los propios defectos de los seres humanos. Vamos a aumentar la tensión, eliminar el esfuerzo y eliminar el exceso de relajación para que puedas estar en un estado de calma. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos, rejuvenecemos cuerpo, mente y espíritu. Eliminamos todos los asuntos pendientes que tengas en este momento, todos los asuntos pendientes que dejamos en nuestras vidas pasadas y todos los asuntos pendientes no resueltos de tus ancestros, de tus ancestros, de tu descendencia, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios. Nos fortalecemos para felicidad incondicional. Y díganme, comenten cómo se sienten ahora, cómo lo perciben, si estás pasando o estabas pasando por algún tema de ansiedad o depresión, cómo te sientes ahora.